Bienvenidos a Reino de Ogún. Hoy vamos a dar doctrina e información sobre la nación Tupinambá y su historia. Esta es la primera parte. El término Tupinambá significa el más antiguo o el primero. Se refiere a una gran nación de nativos sudamericanos. Aunque existían otras tribus menores, el grupo que inició esta alianza de tribus fueron los Tupinambá. El lenguaje Tupinambá. Los Tupinambás como nación dominaban casi todo el litoral brasileño y poseían un lenguaje en común a todas las tribus. Tenían una gramática organizada por los jesuitas. Lenguaje que pasó a ser conocido como el Tupi, antiguo. Cuando se habla de los Tupinambás nos referimos a las tribus que fueron parte de la confederación de los Tamoyos y cuyo objetivo era luchar contra los portugueses, también conocidos como los perós. Las guerras internas. A pesar de tener raíces comunes, las diversas tribus que componían la nación Tupinambá luchaban constantemente entre sí. Los motivos eran muchos y siempre terminaban en guerras muy sangrientas, en la que los prisioneros eran capturados para ser devorados en rituales donde comían carne humana. Su territorio. Los Tupinambás poseían el 70% del inmenso territorio brasileño y también parte de otras regiones como Paraguay, Uruguay y de la Argentina. Podemos decir que la gran mayoría de las personas del cono suramericano son descendientes de estos grandes guerreros. La unión de las tribus. Las tentativas de esclavitud para los indios en la producción de la caña de azúcar llevaron a la unión de las tribus en una confederación bajo el comando de Kunambebe. Esta unión de tribus se llamó Confederación de los Tamoyos, englobando todas las aldeas Tupinambás con un envidiable poderío de guerra. Es un video del canal Reino de Ogún y YouTube. Hechos sobrenaturales. El padre José de Anchieta, quien fue un sacerdote y misionero jesuita español en el Brasil, quedó cautivo de los Tupinambás en Ubatuba. Manifestaciones sobrenaturales habrían ocurrido en esta época del cautiverio, como el milagro del padre Anchieta, quien levitó entre los indios. Estos quedaron muy asustados y pensaron que se trataba de un gran hechicero. La historia del padre José de Anchieta es para hacer un video aparte, por su gran cantidad de milagros y acciones sobrenaturales. El fin de los Tamoyos. Los padres católicos consiguieron desmantelar la confederación de los Tamoyos, promoviendo la paz. Fue el primer tratado de paz en América. Se dice que después de haber se comprometido con este tratado. El padre Nóbrega les advirtió a todos los indios de que si no cumplían con lo acordado, serían todos destruidos. Profecía que se terminó concretando. El exterminio de los Tupinambás. Cuando los portugueses atacaron a los franceses en Río de Janeiro. Estos le pidieron ayuda a los indios. Quienes aceptaron siendo sus aliados. Esto llevó al exterminio de los Tupinambás, que vivían en aldeas en torno de la bahía de Guanabara en la segunda mitad del siglo XVI. Los que consiguieron salvarse fueron los que penetraron en las selvas con algunos franceses. Sin embargo, el golpe final para el exterminio de los Tupinambás fue el ataque a la última fortaleza francesa en Cabo Frío con la destrucción de todas las aldeas. Todo fue aniquilado con fuego y con el filo de las espadas. Los sobrevivientes o se refugiaron en las selvas o migraron para otras regiones. Otros, en cambio, se refugiaron en aldeas de indios cristianos. Espero que esta información te sea de mucha utilidad en tu camino religioso. Reino de Ogún saluda a todos los médiums de este gran guerrero. Nos vemos en el próximo vídeo, será hasta luego.